Atención, prepárense, queden todos bajo el control de DJ Jason, Jason, Jason Brasol, un icono que hace historia. Fui aquel que andaba por allí, con una sonrisa retando a la vida en tu nombre, aquel superhombre. No, no quiero ser tu amigo, no, tampoco tu enemigo, yo quiero volver a ser, el que noche tras noche descubra en tu piel, la manera más tierna de hacerte mujer, el hombre de tu vida. Tu única verdad, el hombre de tu vida, tu única salida a la felicidad. El hombre de tu vida, el que limpia la herida que hay en tu corazón. Jason Brasol 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 Quédate, esta es la última ocasión que te lo pido, quédate, ya me cansé de tantas veces repetirlo. No sé quién diablos, la cabeza te ha llenado, ni cuántas luces, panas te han iluminado. Quédate, no eches por tierra todo lo que hemos logrado. Quédate, quédate, y hoy por capricho quieres verlo destrozado, aunque riquezas materiales no te he dado, aquí en mi hogar nunca ternura te ha faltado. Quédate, quédate, para pensar y meditar, aún tienes tiempo, pero si cruzas esa puerta te lo advierto, que voy a echarte de mi alma a cualquier precio. Hoy en terror debajo un muro de silencio, no te detengo, puedes estar completamente bien segura, que con los años el dolor también se cura, y habré ganado con tu adiós para mi alma. La condición de superarlo por la calma, no te detengo, te olvidaré, te extrañaré de mis adentros, no negaré que si te vas, mucho lo siento, yo cerraré toda esperanza a tu regreso. Te olvidaré, te olvidaré, aunque me queme a fuego lento, te olvidaré, aunque me queme a fuego lento. Dices, que vives como en una celda bien domada, que junto a él tus fantasías son contadas, y te ha negado hasta el derecho de sentir. Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu único vestido. Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu lugar. Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu lugar. Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu lugar. Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu lugar. Y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu único vestido. Dices, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu lugar. Dice, que sueñas con romper cadenas de tu nido, y derretir, viejos deseos que guardados, se han transformado en tu lugar. En un mal momento, te sientes confundida con mi amor Los celos te atormentan y por eso dudas de mi y no hay razón Pon tu corazón en punto neutro, intenta analizar la situación Las rosas no son siempre blanco y negro, pueden tener otro color Yo también me he sentido celoso por nada, pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas Y es natura el corazón, siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo, tus celos, tu rabia Porque yo he descuidado el cariño que me dabas Pero mi amor, no te falló, yo te juro que no Sé que estás pasando un mal momento Piensa que aún podemos continuar A veces es difícil, yo lo entiendo Pero el amor, nos va a ayudar Yo también me he sentido celoso por nada, pero supe aguantarme porque solo eran fantasmas Y es natura el corazón, siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo, tus celos, tu rabia Porque yo he descuidado el cariño que me dabas Pero mi amor, no te falló, yo te juro que no El amor tuyo, lo tuve como un pez entre mis manos Me acariciaba lento, como acaricia un gato Fue aire no viciado en mi existir El amor tuyo, se daba como flor en primavera Sin exigirme nada, para que floreciera Fue aire perfumado para mi Te pusieron por alma, un potro selvaje Galopando orgullosa, un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo, la piel de una manzana Para que me tentaras, que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío, como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mi Tu amor es aire no viciado en mi existir Jason Brazón Te pusieron por alma, un potro selvaje Galopando orgullosa, un alma inconquistable Te pusieron por cuerpo, la piel de una manzana Para que me tentaras, que yo me enamorara de ti Nunca fue un amor tan mío, como el amor tuyo Nunca fue un amor tan lindo, tan grande, tan profundo Nunca fue un amor tan nuevo, tan puro para mi Tu amor es aire no viciado en mi existir Ese que vive tus sueños, ese que te sabe amar Ese que llama a sus sueños, cae en la intimidad Quien te nuclea el pensamiento, quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida Diciendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón, haciendo los míos Yo soy quien desnuda tu corazón Ese que te habla en silencio, casas tan románticas Quien despertó el sentimiento, solo en tu caminar Quien te nuclea el pensamiento, quien logra adivinar Cada preciso momento tu voluntad Yo soy quien desnuda tu corazón, tu piel y tu vida Diciendo ternura, diciendo ternura, fuego y pasión, tu amante escondida Yo soy ese hombre que descubrió secretos prohibidos Que llevas guardado en cada rincón, haciendo los míos Yo soy ese hombre que descubrió secretos Yo soy un hombre que descubrió secretos Y yo soy ese hombre que descubrió secretos Que descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy de un buen amigo Es un martirio vivir así Singiendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura y ella pone luguria Dentro de mis venas No puedo decidirme por una, prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Me descubro por cuestiones de conciencia Porque más que amante soy un buen amigo Es un martirio vivir así Teniendo siempre coincidir Lo peor es que entre ella y tú no sé elegir Tú eres mi amor del alma, mi reina mimada La mujer que más quiero Y ella es pasión desatada, la mujer más deseada Que alborota mi cuerpo Tú me inspiras la ternura y ella pone luguria Dentro de mis venas Yo puedo decidirme por una, prefiero aunque sufra Ni tú ni ella Es un martirio vivir así Es un martirio vivir así Con dos amores y no soy feliz Con dos quereres y temiendo coincidir Es un martirio vivir así Es un martirio vivir así El problema es que ahora mismo no me puedo decir Con dos amores y no soy feliz Con dos amores y no soy feliz Porque las quiero a las dos Y ambas me quieren a mí Es un martirio vivir así Una es mi espasa dorada Mi compañera, mi amiga Con dos amores y no soy feliz La tres lamante perfecta Pasó la fruta prohibida Es un martirio vivir así Y yo no debo No quiero vivir así Con dos amores y no soy feliz No se puede vivir así Una me inspira la ternura Y otra pone la lujuria Dentro de mis penas Con dos amores y no soy feliz Porque no puedo elegir Es tan profunda mi pena Es un martirio vivir así Esta vez temprana sucederá Voy a tener que perderla Con dos amores y no soy feliz Reconozco mis errores Y me pesa la conciencia Es un martirio vivir así Voy a acabar con esto Aunque la vida me cueste Con dos amores y no soy feliz Prefiero ser yo mismo Que la verdad se la cuenta Es un martirio vivir así La doble vida que llevo Y lo serio del dilema Con dos amores y no soy feliz Prefiero Jesús Ni tú ni ella Con dos amores y no soy feliz Con dos amores y no soy feliz La doble vida que llevo Con dos amores y no soy feliz Tu amores y no soy feliz Que la verdad se la cuenta